Sí, el sábado aproximadamente a las 21.55 se toma el conocimiento mediante un llamado telefónico de una persona sin vida en un patio de una vivienda. Así que el personal policial fue hasta el lugar y constató la velocidad de los hechos. Y bueno, después con todo el trabajo de criminalística, de la doctora policial, se determinó que había tomado la drástica manera de terminar con su vida. ¿Hablamos de una persona mayor, oriunda de aquí del balneario, o que ocasionalmente se encontraba en el balneario? No, no, es una persona del balneario, aproximadamente 60 años. Él padecía de una enfermedad terminal y bueno, tomó esa decisión. ¿Esta persona viviría sola? ¿Tiene familia? ¿Qué se pudo averiguar también? No, no, tiene familia. Tiene familia, no estaba viviendo solo. Bien. Esto es lo que aconteció el día sábado. En cuanto a lo que ha sido el fin de semana también, en cuanto a la actividad nocturna, es algo que tiene mucho trabajo, más allá de la prevención siempre, contraventores surgen, operativos de tránsito también con el área de tránsito municipal. ¿Cómo ha sido el fin de semana también? El fin de semana ha sido, a pesar de la gran cantidad de turismo, ha sido muy tranquilo. Hemos tenido algún que otro hecho de violencia a la salida de los boliches, pero son los menos, son los menos en relación a otros años. Eso trae un poco de tranquilidad, ¿no? Sabemos que con la gran cantidad de gente que hay, en la actividad nocturna siempre se mueve mucho, así que algunos contraventores, pero no en demasía, entonces. No, no, no en demasía. Lo que sí, bueno, se ve que los jóvenes se dedican más a disfrutar la noche, a disfrutar las playas, que a propinar hechos de violencia. Y le pregunto en cuanto a control de tránsito con el área de tránsito municipal, también suele hacer, también personal de esta unidad. ¿Estos días se hizo o este fin de semana no se hizo esa tarea de prevención? Con respecto con el personal de tránsito, está más abocado tránsito el cuerpo de seguridad vial a esa actividad. Nosotros prestamos colaboración con el municipio en lo que es inspección de playas y siempre que nos requieran personal, nosotros siempre estamos a disposición para colaborar. ¡Gracias! ¡Gracias!